Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar otra vez aquí con todos ustedes. Bienvenidos a mi consultorio. Soy la nutrióloga Mariana García Sarkis y bueno, pues el día de hoy vengo con ustedes para seguir hablando sobre los nutri propósitos de este 2022 totalmente nutricionales. Hoy estamos ya terminando este mes. Hoy vamos a cerrar ya con broche de oro todo lo que son estos propósitos que les he estado compartiendo en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y también pues estoy haciendo estos videos ahorita totalmente en vivo. Estamos por Facebook Live. También los pueden ver en mi canal de YouTube a Nutricional TV. Bueno, pues la semana pasada nos quedamos en el Nutri Propósito 24. Me gusta como explicarlos un poquito más para que les queden todavía más claros, pero todavía los pueden ver en mis redes sociales, inclusive en Instagram. Tengo ya un destacado de estos propósitos por si quieren verlos desde el principio y tomar nota. Así es que bueno, pues muchas gracias a todos los que se están uniendo. Muchas gracias por estar aquí. Estamos transmitiendo lunes y jueves 11 de la mañana horario de la Ciudad de México por si gustan ver estas Nutri Talks totalmente en vivo. Y si no, bueno, pues ya saben que los pueden ver posteriormente ya sea en mi IGTV, en mi canal de YouTube a Nutricional TV o también los pueden escuchar por medio de mi podcast a Nutricional Podcast. Así es que bueno, pues muchas gracias. Gracias por todos estos comentarios, por los corazones que me están dejando. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Les parece bien? Sobre todo ya listos porque mañana empezamos nuevo mes y es momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido durante este mes. 31 propósitos nutricionales que el día de hoy terminamos. Bueno, pues nos quedamos en el número 25. Consume suficiente proteína diariamente. Esto va a ayudar a construir nuevos tejidos y masa muscular. El comer proteína animal es recomendable consumir proteína animal dos veces al día y también siempre tratar de que no contenga grasa visible. Qué importante que sea del tamaño de la palma de nuestra mano con todo y dedos. Ok, y que siempre, bueno, pues el tamaño sea una vez ya que ya está cocinado y consumir máximo dos huevos al día. Es muy recomendable el estar también intercalando proteína animal con proteína vegetal. Y la proteína vegetal la vamos a encontrar en todo lo que son las leguminosas, todo lo que son los frutos secos, la quinoa, así como también, por ejemplo, todo lo que viene en sí como proteína en polvo, que yo recomiendo solamente la proteína orgánica y vegana. Así es que, bueno, pues muy importante este punto. Miren, les voy a enseñar a lo que me refiero con lo que cabe en la palma de mi mano con todo y dedos. Esto es muy importante porque ustedes con esto se dan cuenta exactamente cuánto es el tamaño de la porción. Y algo más que por ahí también les voy a platicar es que se recomienda que estemos consumiendo de gramos de proteína al día nuestro, digamos que un gramo de proteína por kilogramo de peso. Si nosotros pesamos 60 kilos, que sean 60 gramos de proteína. Yo lo que siempre sugiero es que lo que nosotros estamos pesando, bueno, que serían los 60 grados, sea para simplemente mantener nuestra masa muscular. Si ustedes quieren aumentar, si quieren marcarse, bueno, obviamente ya tendríamos que aumentar un poquito más de proteína. Pero siempre tomando en cuenta que tenemos que cuidar además, pues no estar abusando de carbohidratos, no estar abusando de alimentos procesados y muy importante ejercicio de fuerza. Por mucha proteína o en sí muchos alimentos ricos en proteína que estemos consumiendo, si no estamos nosotros haciendo ejercicio de fuerza, no se puede desarrollar este músculo. Así es que muy importante. Las semillas de gem también, así es Luis, muchas gracias. Las semillas de gem también son altísimas en proteína. Bueno, proteína animal, una vez que ya está cocido, tratar de que sea lo que cabe en la palma de mi mano con todo y dedos, que sería más o menos esta proporción. Esto obviamente va a variar de persona a persona. Las mujeres, pues probablemente van a comer menos proteína porque de hecho necesitan una menor cantidad de proteína que los hombres. Su composición corporal en cuestión de músculo es mucho menor. Siempre los hombres van a tener más músculo y por eso es que nos hacen trampa y cuando ellos se ponen en un plan donde quieren reducir grasa corporal bajan mucho más rápido que nosotras las mujeres. Y es normal. ¿Por qué? Porque tienen mayor masa muscular. Así es que no se preocupen si sus esposos, novios, hermanos les ganan. Es súper normal que suceda esto y más que nada por el hecho de que ellos tienen mayor masa muscular. Con lo que respecta a huevos, por ejemplo, yo recomiendo no más de dos piezas de huevo al día. Pueden intercalarlo, no todos los días. Si ustedes tienen colesterol alto, no se preocupen. No todo el colesterol de la yema de huevo se absorbe. Así es que no se preocupen pensando que tienen que quitar por completo la yema. La yema es maravillosa. En cantidades moderadas, dos al día suficiente. Claras podrían consumir un poquito más, pero yo creo que con dos huevos completos cada tercer día está súper bien. De carne, bueno, de pollo y de pescado, yo sugiero que sea todos los días, por lo menos una o dos veces al día. Bueno, inclusive huevo y el resto de las comidas, como les comenté, podríamos intercalar con frutos secos, con semillas de jem, con leguminosas, con la proteína en polvo en un momento dado para poder complementar, sobre todo si estamos haciendo ejercicio de fuerza. Ok, voy a estar haciendo más videos sobre esto. Si ustedes quieren aprender un poquito más sobre el aumentar masa muscular, el reducir grasa, déjenme en los comentarios, pero de hecho ya tengo también muchos videos, sobre todo el video destacado que tengo en mi canal de YouTube, Anutricional TV. Vayan a verlo porque de verdad ahí se los explico también paso a pasito. Número 26. Vamos a evitar consumir alimentos procesados. Todo lo que le demos al cuerpo va a tener un efecto positivo o negativo. Evitar comer botanas, galletas, refrescos, dulces, cereales de cájar, jugos envasados, todo aquello que tenga muchos colorantes, muchos conservadores, todo lo que venga pues muy alto en químicos, sobre todo es muy importante. Y sobre todo recordar que tenemos que irnos hacia la base, hacia lo que comían nuestros antepasados, hacia todo aquello que era de alguna forma mucho más entero, que venía de la naturaleza, de los árboles, de las plantas. A eso me refiero con comer limpio. No es nada más pues una moda. No, al contrario, es más bien regresar a una alimentación más minimalista, más entera, donde en verdad lo que estamos consumiendo lo utilicemos como combustible. Así es que tomen mucho en cuenta todo esto. Evitar lo procesado, que sea un 80% del tiempo alimentos enteros, reales, limpios, y un 20% a lo mejor para lo que es más procesado. Número 27. Solo trata de comer de inicio una o dos comidas que sean totalmente naturales. Esto es un estilo de vida y no es una dieta para bajar de peso. Qué importante, si en alguna comida de pronto entró, pues que algo en lata, o a lo mejor la leche en tetrapak, o de pronto tantita salsa catsup, no pasa nada. El chiste es entender que tenemos que tratar de hacer la mayor cantidad de comidas naturales, libres de químicos y la menor cantidad de calorías que sí lo contengan. Si ustedes están apenas empezando a entender todo este concepto y quieren llevar esta regla 80-20, pues traten por lo menos dos comidas el día de hoy que sean totalmente limpias, donde se utilicen ingredientes naturales, donde no utilicemos norsuiza ni ningún tipo de condimento artificial, sino utilicemos solamente sal de mar, utilicemos especies, ajo, cebolla, todo esto. Y poco a poco tratar lo más posible que la mayoría de sus comidas sean más naturales. Créanme que esto hace una gran diferencia para que al final del día, por lo menos de cinco comidas, cuatro sean limpias y una a lo mejor, pues un poquito, bueno, procesada. Bueno, los propósitos digamos que para este 2022, que uno de ellos sea el dejar de hacer dietas. Qué importante, de verdad, qué importante el olvidarnos de todo lo que son en sí las dietas, de tratar de comer de una forma mucho más limpia, mucho más natural, porque al final las dietas son temporales, no hay nada que sea en sí permanente. En las dietas nos quitan alimentos, nos ponen cosas diferentes, nos dan pastillas, nos dan alimentos, perdón, productos milagrosos. Esto no es algo real, esto no es algo que podemos hacer a largo plazo, inclusive dietas cetogénicas, dietas donde en verdad nos quitan grupos enteros de alimentos, no es algo permanente. Así es que uno de sus propósitos de verdad este año sea aprender a comer. Olvídense de todo aquello que sea algo rápido, que sea algo nada más con tal de salir del paso y que me quede la ropa. No, vámonos al fondo, vamos a hacerlo para que esto nos dure. No hay nada mejor que sea algo duradero, a que sea algo nada más de un momentito y después volvamos a caer, ya pecamos, ya volvemos con otra dieta. No lo hagan, muy importante. Número 29, recuerda hacer cinco comidas al día. Y aquí yo sé que va a haber un poquito de controversia porque mucha gente está a favor del ayuno intermitente. Está perfecto. Yo no lo recomiendo. Creo que este es bueno para ocasiones muy especiales, ok, para situaciones donde en verdad se requiera por prescripción médica el ayuno, pero para simplemente el bajar grasa corporal, el bajar talla de ropa, el bajar de peso, no es necesario. Muy importante el hacer cinco comidas como que sean cortas, que sean balanceadas, que no sean altísimas en carbohidratos, ni en proteínas, ni en grasas. Y de esa manera, toda esta mala fama que se le da al comer cinco veces al día se va a desaparecer. ¿Por qué? Porque muchos comentan que el comer cinco veces al día hace que estemos todo el tiempo elevando la glucosa en sangre y la insulina. Y esto no es lo ideal, no dejamos que vuelva a bajar. Pero vamos a estar dejando tres horas entre cada comida, tiempo perfecto para que vuelva a disminuir. Si yo estoy comiendo un platillo, una comida que tenga carbohidrato, proteína y grasa, no voy a tener picos muy altos de glucosa en sangre, ni voy a estar produciendo demasiada insulina. Y créanme que esto está comprobado. El sistema que yo manejo, pues les mando cinco comidas al día durante 21 días y ven cambios espectaculares en su talla de ropa, en cómo se sienten. Así es que créanme, no tienen que caer a estar nada más en cierto horario comiendo con tal de disfrutar de todos estos efectos que nos puede dar el evitar que nuestra glucosa en sangre esté elevada. Con que ustedes hagan comidas cortas, pequeñas, balanceadas, sobre todo limpias, vamos a tener los mismos efectos y vamos a estar comiendo de una forma real, no olvidándonos del desayuno eternamente. Bueno, ese es mi punto de vista, pero muy respetable si ustedes lo están haciendo. Número 30. Recuerda hacer ejercicio por lo menos de tres a cinco veces por semana. El ejercicio cardiovascular nos ayuda a acelerar el metabolismo y a quemar grasa. Y el de fortalecimiento nos ayuda a quemar grasa, así como fortalecer y aumentar nuestra masa muscular. Entrena por lo menos una hora diaria y escoge algún deporte que te motive y te haga feliz. ¿Qué importante? Miren, siempre empezamos el año diciendo voy a hacer ejercicio, este año es el mío, ahora sí voy a ser deportista, ahora sí voy a caminar, voy a correr, voy a nadar, voy a ir al gimnasio. Y entonces, ¿qué pasa? Que empieza a transcurrir el año y llega febrero y pues ya la clase ya nos dio flojera, ya voy mañana, no, mira, pronto retomo. Y desgraciadamente, ese de pronto retomo pues no llega muy rápido, a veces ya ni siquiera lo hacemos, a lo mejor lo hacemos una vez por semana. Y si esto llega a suceder, no vamos a ver cambios significativos. Para que algo funcione, tenemos que ser constantes. Cualquier cosa que hagan, ejercicio y alimentación. Si yo quiero en verdad marcarme, si yo quiero en verdad estar mucho más tonificado, si yo quiero quemar grasa, necesito ser constante de tres a cinco veces por semana. Un día no nos sirve, dos días tampoco. Tres, a lo mejor ya empezamos a ver por ahí los cambios. Pero sí es importantísimo entender que tiene que ser una actividad que nos guste, que nos motive. Pueden ser que a lo mejor les motive el irse a comprar unos nuevos tenis porque ya los que tienen ya están muy feos, ya les incomodan. Bueno, que esa sea la motivación o a lo mejor algo de ropa de ejercicio. Que eso les motive y empezar. Y nada de que hay no mañana, no, mañana sí. Porque en la medida en la que yo lo hago más días, en esa medida es que yo voy a estar notando los cambios. Lo mismo con la alimentación. Eso siempre se los digo yo dentro de mis talleres. Y otra cosa muy importante es hacer los dos tipos de ejercicio. No nada más voy a correr cinco kilómetros y listo. Sí, voy a hacer cardio, pero también voy a hacer fuerza. ¿Por qué? Porque cuando yo hago ejercicio de fuerza, mi músculo aumenta. Mi músculo se desarrolla. Y el músculo es el primer consumidor de grasa. En la medida en la que yo estoy teniendo mayor masa muscular, yo estoy quemando más calorías. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente estando en reposo, si mi porcentaje de músculo es mucho más alto, ¿ok? Pues yo voy a estar quemando más calorías que una persona que está junto a mí, que su porcentaje de grasa es mucho más alto. La grasa no está quemando calorías, es el músculo. El metabolismo, para que esté acelerado, necesitamos tener mayor masa muscular. Así es que no crean que el hacer pesas, el hacer ligas, el estar en el gimnasio es solamente para los que quieren estar super fit. No, es para todos y a todas las edades. Conforme avanzamos en edad, se va perdiendo la masa muscular. Y lo ideal es que tengamos 50, 60, 70, 80 años, tengamos masa muscular porque nos va a proteger. Además de que vamos a mantener una buena talla de ropa, nos va a proteger sobre caídas y sobre muchas cosas en edad ya mayor. Así es que vamos a hacer las dos cosas, por lo menos 30 y 30, vamos a movernos y créanme que van a haber cambios súper notorios. Y el número 31, que bueno, hoy estamos ya cerrando justo con este y lo acabo de compartir en mis redes, es que no vean esto de verdad como algo pasajero. Que en verdad busquen lo mejor para su cuerpo, que lo alimenten en su gran mayoría con alimentos reales, que sí se den sus gustos, pero que sean muy ocasionales, a lo mejor una vez a la semana o una vez cada 15 días, que solamente permitan que entre a su cuerpo, mente y espíritu todo aquello que los haga sentir bien y que los haga felices. Y que recuerden que al final del día todos estos propósitos fueron una base para que ustedes logren recordarlos, para que los tengan por ahí apuntados, para que sea algo que constantemente estén revisando y sobre todo pensemos que esto no es nada más de enero. Esto es pues para siempre. Esto es para todo el año. Esto es para que ustedes siempre estén tratando de buscar mejorar en todos estos propósitos. No se comparen. Más bien busquen ser una mejor versión de lo que fueron en el 2021. Por eso me gusta tanto cada año ponerles estos propósitos, porque no es nada más para. Ay, qué padre, yo voy a hacer eso. De nada sirve. Yo lo voy a hacer y no hacerlo de verdad. Y eso es algo que me canso siempre de decirlo en los talleres. No sirve de nada que compren su inscripción a mis talleres y que no entren a las clases y que no hagan la tarea y que no se involucren y pregunten porque es prácticamente dinero tirado a la basura. Lo mismo con ustedes. No sirve de nada que se inscriban al club, al gimnasio, que compren la comida saludable, que vean estos videos. Si no lo hacen, es momento de actuar. No es nada más verlo y ya se hizo. No el verlo. Pues qué padre. Tienen el conocimiento, pero lo tenemos que hacer en verdad. Ojalá de verdad puedan echarse un clavado a los videos anteriores que hice. Este me parece que es el cuarto cuarto. Sí, el cuarto de los propósitos nutricionales. Pueden verlos aquí en mis videos en Facebook o en mi canal de YouTube. También los estoy subiendo en mi IGTV a nutricional. Me encuentran como Instagram y en mi podcast. Ojalá de verdad que sea algo que les sirva, que les ayude, que les guíe. Y si quieren más información, quieren aprender más sobre mi sistema de balancear y porcionar, les platico que ya el próximo 15 de febrero, prácticamente en dos semanas, se abren las inscripciones para los de marzo. Los de febrero, que era el de Clean Men y el de baja de peso con hipotiroidismo, ya se cerraron. Ya no pueden inscribirse, pero vienen los de marzo. Están buenísimos. Es el de aumenta masa muscular y pierde grasa y el de Clean Kids. Así es que buenísimo para bajar grasa, para aumentar masa muscular, que es lo que estaba platicando. Y también uno dedicado a papás de niños de 4 a 12 años. Vamos a enseñar a nuestros hijos a ser clean y a tomar las mejores decisiones aprendiendo el sistema de balancear y porcionar. Les mando muchos besos. Ya está la información. Pueden ir a mi página a nutricionalschool.com para ver más información. El día 15 de febrero van a aparecer los botones para inscribirse. Y espero se inscriban porque hay cupo limitado. Cuídense mucho, que tengan excelente inicio de semana y mañana feliz inicio de febrero. Vamos con los propósitos. Cuídense. Muchos besos. Bye, bye. Chau. 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 Chau.